¿Saben cuántas personas se pueden tumbar en una sola Tropical afrontará el reto de alcanzar el primer récord Guinness de Gran Canaria 2.195 metros cuadrados Más de mil personas se congregaron en la que es ya la toalla más grande del mundo La playa de las canteras de la capital Gran Canaria se prepara para un evento de repercusión mundial La playa de las canteras de la capital Gran Canaria Pero la verdadera cosa interesante es cómo creamos el evento Así que buscamos a nuestro objetivo en el lugar en el que se spenden más tiempo Facebook Nos invitamos a romper el registro mundial Usando una aplicación donde pudieran elegir el mismo lugar que querían en la toalla Y conocer a la gente alrededor de ellos Guttel fue dividido por áreas Algunos para los chicos y algunos para las mujeres Así que la gente podía cambiar sus lugares cuando hubieran conocido a alguien que estaba interesante ¿Cómo va el nivel de participación por parte de los ciudadanos? Afortunadamente muy bueno Ya está la toalla completamente ocupada Recordado con Hashem Agu bob Agu bo Agu 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 ¡Suscríbete al canal!